En este vídeo vamos a seguir contándoos algunos de los libros que hemos leído durante estos últimos cinco meses. Tenéis la primera parte del vídeo por ahí, en realidad no son dos partes, simplemente hemos puesto unos libros en un plado y otros libros en otro porque se nos estaba haciendo eterno y la luz nos estaba... Y así salimos. Pero, ¿salgo yo? Bueno, pero... Claro, sales tú, lo dejo... Así salimos, dices. He leído muy buen cómic este verano, muy buen cómic. Por ponernos solamente dos ejemplos, he leído el informe de Brodec, de Manu Larcenet, magnífico cómic, en blanco y negro, cuenta una historia muy oscura y unas viñetas de verdad que cada una de ellas parece como unos apuntes al natural, de la naturaleza. Salen ahí pajarillos, salen ahí zorrillos, de verdad es que es bello de ver y plástico de ver, aparte que la historia es muy buena. He leído también Walicho, de la historietista Sole Otero, un álbum muy bueno también, con una estructura muy curiosa que yo creo que se puede copiar para otros formatos de literatura o incluso de cine, y es que son historias separadas que comparten un misterio único. Entonces, es como eso, el álbum son cinco o seis historias donde cada una de ellas te habla del mismo misterio, pero desde un punto de vista diferente y al final es como que llegas a entender qué pasa ahí con el misterio, ¿no? Una historia en color, unas viñetas mucho más alegres y que me ha encantado. Yo no sé si te he entendido lo del misterio. No, lo cuento otra vez. La cosa es que son historias independientes, cinco o seis historias independientes componen este álbum, este cómic, y todas estas historias hablan de un único misterio. Por ejemplo, yo no sé, a bien ha muerto y a quién lo ha matado. Claro, el misterio te lo puedo contar, es una secta, son unas mujeres, hacen ahí una serie de sacrificios humanos y eso dura lo largo del tiempo, y diferentes personajes en diferentes tiempos, y por eso son diferentes historias, cuentan momentos diferentes de esa secta y de esas cosas de brujería que hacen, ¿no? Y al final uno se entera de qué pasa, pero como con ese juego, con el caleidoscópico, de todas las historias, caleidoscópico. Pero el libro que quiero compartir con vosotros es el magnífico Maus, de Art Spiegel. Pero ese libro es como súper famoso. Art Spiegelman, sí, sí, es famosísimo. Quiero decir, ¿no te lo habías leído todavía? No me lo había leído todavía, fíjate. ¿Cómo puede ser? Yo no me lo he leído, pero es que yo casi no leo cómic. Pues no me lo había leído todavía, fíjate. Andaba detrás de él hace mucho tiempo. Es que es verdad que es un cómic mítico ya. Sí, 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 es como, ¿qué leo? Empiezo a leer cómic por Maus. Típico. Sí, sí. Siempre te dicen eso. Fue el único cómic que se llevó el premio Pulitzer, en toda la historia de los Pulitzer, ¿eh? En 1992. Y es verdad que es reconocidísimo este libro. Pues yo no lo había leído todavía y lo acabo de leer este verano y es una maravilla. Es una maravilla del libro. Aquí lo tenéis. Pongo por sí por dentro para que veáis. Es una historia en blanco y negro, pero muy... Bueno, ahora os voy a contar sobre ella. Maus cuenta la biografía de los padres del autor, de Art Spiegelmann. Los padres de Art eran judíos polacos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de Serminio nazis. Es una historia que comienza cuando el padre del autor, Vladek, es reclutado justo antes de la invasión alemana a Polonia. Es capturado en el frente por el enemigo y forzado a trabajar como prisionero de guerra. Y bueno, después al campo de concentración, donde curiosamente se encuentra con su mujer. En el campo de concentración yo esto no lo sabía. Estaban separados los hombres y las mujeres. Pero Vladek consigue en algún momento contactar con su mujer de unas maneras, de unas peripecias que no os quiero desvelar porque son interesantísimas. Y bueno, de ahí hasta el final, que tampoco quiero contaros mucho para que si no lo habéis leído este Maus, lo leáis con todo el gusto con el que yo lo he hecho. La gente viene a pasear al parque. Sí, la gente está por aquí. Quiero ser una de esas personas que pasean. Sé que la historia del holocausto ha sido contada muchas veces. Hay muy buenas novelas literarias, hay muy buenos autores que han hablado sobre el holocausto. Por decir alguno, tenemos a Primo Levi, tenemos a Anna Frank, tenemos a Kurt Vonnegut, que hablamos de él en el vídeo anterior. También se ha hecho muy buen cine. Es decir, está ya muy contada esta historia. En mi caso particular tengo que confesaros que es un tema para mí ya un poco cansino, sinceramente, del que trato de huir un poco. Pero Maus, o Maus, como se diga, consigue narrar el exterminio de los judíos de manos de los nazis de un modo tan didáctico, tan claro, tan divulgativo, que yo es que pondría, de verdad, vamos antes del instituto, yo pondría este cómic como lectura obligatoria en los colegios. Te lo digo de verdad, por lo interesante que es y por lo didáctico. Has visto que te he quitado pelusa de hierba. Pero eso hace como bosque, ¿no? Bueno, bosque. Sí, parque municipal. Parque municipal. Artes Piegelman lo narra con un estilo muy sencillo, en blanco y negro. Ya os mostraba antes alguna imagen. Son viñetas cortitas. No es un gran dibujante, pero consigue lo que quiere hacer. Lo hace con esa fábula tan expresiva de representar a los judíos como si fueran ratones. Con su ciquito, con su cola de ratón. Y a los alemanes como si fueran gatos. Creo que a los que no son ni una cosa ni otra los ponen como perros. ¿Ha salido algo ahí? Ah, no. Nada, ¿no? Un mensaje de Telegram. Un mensaje de Telegram. Es que, es que... De verdad. Hay que poner el móvil en modo avión cuando se graba, ¿eh? Es verdad. Lo hace también muy bien combinando dos tiempos narrativos. Por un lado, tenemos el tiempo presente, bueno, presente de los años 90, que es cuando el autor, Art Spiegelman, habla en Nueva York con su padre, la entrevista, le pregunta por sus recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Y hay una segunda parte, hay un segundo tiempo, que son esos recuerdos del padre y están representados, pues eso, es el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, es el tiempo de los guetos en Varsovia, en Polonia, y es el tiempo del Holocausto y de los campos de exterminio. Y va saltando, el cómic va saltando de un tiempo al otro, están bastante conectados, se ven muy bien las secuelas que tiene ese padre de lo que le pasó, se ven muy bien la dificultad que tiene para hablar de ello, y están muy bien contados, muy bien representados el resultado de lo que le pasó al padre en cómo el padre está hoy, en esa dificultad que tiene para contarle al hijo lo que pasó entonces. Es bello y terrible cómo el cómic va narrando el arrinconamiento pasivo de los judíos por parte de sus vecinos, en las ciudades donde vivían, cómo poco a poco les van llevando a esos guetos. Se ve muy bien lo vital que resultan las redes, las redes de conocidos, las familias, los amigos, para conseguir tal favor, para que le ayudes a mi hija, para que tal, para lo otro. Y se ve también muy bien esa cosa tan poco literaria del papel que tiene el azar, la suerte, para que uno viva o muera en cada una de las mil peripecias que le suceden a los padres de Art de Spiegelman. Una obra de arte de cómic, a mí me ha alegrado, fíjate, no haber tardado tanto en leerla, porque la he disfrutado mucho. De verdad que Maus, de Art de Spiegelman, supongo que ya la habréis leído todos, pero si no la habéis leído, leído porque es, bueno, por algo le llaman al cómic el séptimo arte, ¿no? Ah, yo eso no sé. Es que no sé cuál es el primer arte, o sea, que es una enumeración de artes. Pues le llaman al séptimo arte y es por cosas como esta, por piezas como esta, que de verdad merece mucho la pena. No solo desde el punto de vista formal, que es una maravilla, sino para recordarnos lo que pasó y que no vuelve a pasar. Ahí lo dejo. Ay, pues vuelve a pasar. Vale, voy yo. Venga. Bueno, bueno. Estamos bien, ahora estamos bien iluminados. Y en esta sección de lecturas clásicos del siglo XX, está tres ficciones de Borges. Toma ya. No, pues a mí me gusta un montón. Me ha gustado muchísimo, ¿eh? Bueno, tengo que repetir otra vez que disculpad por el... Bueno, disculpad o sabed que el tratamiento que estamos haciendo aquí de este tipo de libros y de todos los libros es... En los resúmenes de lecturas os contamos qué hemos sentido, sobre todo desde nuestra subjetividad de lectores. Es que da un poco de vergüenza ponerse a hablar de Borges así como, pues me ha gustado, pues no me ha gustado. No, y sobre todo que para hacer un verdadero análisis de los cuentos de Borges había que leerse mucho. Claro, no, no, y vamos a... y trabajar mucho más de lo que este vídeo está trabajado, ¿no? Entonces esto es una manera de compartir nuestras lecturas y ya está. Vale. Dicho esto, para mí, Ficciones de Borges es un libro increíble. Es un libro... Espera a ver, que ya es que no os recuerdo la adjetivación. Es un libro, sobre todo, sobre todo, muy, muy jugón. Muy jugón, tanto en lo que cuenta como en cómo lo cuenta, pero sobre todo en cómo lo cuenta. O sea, Borges hacía lo que quería. Y es que a mí, cuando yo noto que un autor hace eso y es capaz de hacerlo y el libro funciona, ya me gusta. Es que me encanta ver esa libertad de los autores. De pa, pu, pu, pa, pa. Y desde luego Borges opera así. Y al menos en este libro... ¿Tú sabes que yo cuando era niño confundía a Borges con Borges? Cuando lees a Borges, o al menos cuando lees Ficciones de Borges, no es un libro que despierta emociones desde las tripas. Es un libro que es más... como te provoca más un cosquillo intelectual que es muy divertido de sentir, ¿no? Es como que va a la cabeza y de ahí, para mí por lo menos, como que se extiende al cuerpo. Funciona así, no es una escritura de tripas, es una escritura muy, muy, muy mental. El manejo que tiene Borges del lenguaje y de los recursos... Bueno, es que esto es una perogrullada de decir, pero es que de verdad uno lo experimenta cuando lee. O al menos yo lo he experimentado cuando lee, ¿no? O sea, Borges hace esto porque le sale de las narices hacer esto. Pero es capaz de hacer, de crear unos personajes, o sea, tiene dos páginas, te crea un personaje y dices, por favor, quiero saber, quiero una saga de diez libros sobre este personaje, pero luego Borges hace lo que le apetece a él hacer y lo que necesita hacer también para contar lo que quiere contar. Y es, por supuesto, absolutamente capaz de generar cuando así lo desea una, no sé cómo decirlo, como una cantidad de belleza en el lenguaje que te desborda emocionalmente. Al menos a mí me desborda. A mí me ha gustado un montón leer este texto, ficciones. En general, en los cuentos de... en estos cuentos... es que me centro en este libro porque es la lectura que tengo más reciente de Borges. He leído otros textos de Borges, pero están perdidos en mi mente, entonces voy a hablar de esto en concreto. Aunque diría que es algo general, pero para no pillarme los dedos. En este libro hay un anhelo de epicidad, de historias épicas. Hay un anhelo como de esa figura del héroe, de la figura del detective, de ese heroísmo, de ese mundo de lo épico. De lo épico y tan literario, además. Sí, como de las historias clásicas y de cómo se resuelven esas historias clásicas. Hay como una especie de anhelo de eso. Pero lo bello es que Borges no nos muestra esas historias clásicas, sino que precisamente nos muestra el anhelo de esas historias clásicas. Por eso a veces es un poco frustrante leer a Borges, porque... Es una frustración que a mí me divierte y es una frustración que a mí me gusta. Pero Borges no te va a contar la historia del detective 18.000 millones de veces contadas. O no te va a contar la historia del duelo al amanecer de los dos hombres que se miran con esa mirada intensa y sacan el revólver. Te cuenta justo ese deseo de que eso exista y a la vez su no existencia. Entonces, está como para mí, o una de las juegos que juega Borges es ese, al menos en algunos de los cuentos. Interesante. Sí, sí, es muy bello. Es que literario, ¿no? Sí, 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 sí. Es un anhelo de literatura. Perdona que vuelva sobre ello. De que exista eso que no existe. Así lo he leído yo. No creo, ya os digo, no creo que sea un libro... Además, son cuentos difícil de leer o muy difícil de leer. Lo que pasa es que los cuentos no son lo que esperamos. Son una continua frustración. O sea, Borges continuamente frustra nuestras expectativas. Y es que a mí cuando un libro me frustra las expectativas, me gusta. Porque no es... Bueno, no es siempre, ¿no? También depende de lo que quiera hacer. A lo mejor no es un libro para leer cuando uno vuelve cansada o cansado del trabajo a las 12 de la noche. Pero no es un libro complaciente en absoluto. Pero no porque sea difícil de leer. Simplemente porque... Ah, ¿que harías la historia del detective? Pues ahora resulta que en la biblioteca de no sé qué hay un laberinto y hay un señor detective que aparece, que es el hijo de no sé... ¿No? Está jugando, ¿eh? Os comento algunos de los libros, de los cuentos. Tengo puesto Las ruinas circulares, dos puntos, maravilloso. Pero no sé si es el que creo que es. Dejadme mirar un momento. Buah, es que... Es que, fíjate el comienzo de Las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur. Bueno, ahí sigue. Pero, ¿la unánime noche? Es como, pero qué cabrón, o sea, qué precisión. Y el ritmo de las frases. Bueno, de verdad. Este cuento de Las ruinas circulares... Bueno, o sea, leedlo ya. Si queréis, vamos. No es... He hablado antes... Si no queréis, también. Esta noche mismo hay que leerlo. Es que es un texto estremecedor, de lo bello que es. Y no, esta frustración de la que he hablado antes, en este texto yo diría que no está. Es un texto que se lee, pues, muy tranquilamente y se disfruta mucho. La lotería en Babilonia es un texto muy, muy divertido para mí. Creo que es un ejemplo muy bueno de eso que he llamado antes cosquilla intelectual. Porque es como que ese narrador nos empieza a contar cómo está construida esa lotería en Babilonia y lo que pasa y cómo intentan arreglar para que sea más justa. Y luego es más... Agua se enrolla contándonos eso y lo disfrutas, te ríes. Es como una muestra de lo absurdo y lo difícil que es hacer sentido. El jardín de los senderos que se bifurcan aparece esto de esa historia clásica rota y hay como 10 millones de juegos temporales en ese cuento. A mí el de las ruinas circulares es el que más me ha gustado, pero ya os digo, no es un buen ejemplo de esos juegos extremados y esa frustración. La forma de la espada es, yo creo que es de los... también el título, ¿no? La forma de la espada es ejemplo de ese anhelo de historias clásicas, muy claramente, y de la figura del héroe. Y me ha gustado mucho el de Funes el memorioso porque es también otro ejemplo de lo que os decía, de lo bien que es que presenta un personaje Borges en esas primeras páginas de ese cuento. Aunque luego el cuento hace lo que le apetece, ¿no? Pero podría seguir desarrollando ese personaje si hubiera querido hacer eso. Ya os digo, es un libro corto, los cuentos no son demasiado largos y yo creo que es como una experiencia que yo os sugeriría habitar porque está muy bien. O sea, y además, por supuesto que se puede leer a Borges desde lugares mucho más intelectuales que este, pero es que creo que son textos bastante contemporáneos. Hay una cosa que Borges no ha hecho y es que, por lo menos en España, no ha sido muy copiado, ¿no? Tú coges otros autores como Cortázar y uno ve el sintagma de Cortázar en mucha gente que escribe, incluso gente que empieza a escribir, de otros autores muchísimo. Pero yo no, el estilo, esa cosa de la que estás hablando de Borges yo no la he visto, por ahí. O igual me estoy equivocando, ¿eh? Al menos en España no lo he encontrado mucho, es raro. No sé si será porque será difícil o porque no se ha pillado bien, pero me parece curioso. A mí es que no me gusta especialmente Borges. Pero te has leído ficciones, porque es que Borges tiene un... Sí, pero no me gusta. Y estaba pensando que igual es por la frustración que dices. Bueno, pero tú esa frustración te la has... No, 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 no. Igual simplemente me he frustrado y he dicho, pues, ¿qué me está hablando este? No, hombre, pero... Es por lo cabezón. Es que es muy cabezón. Y a mí cada día me gusta menos lo cabezón y más la emoción y la tripa y el corazón. No lo sé. O sea, creo que no es fácil copiar a Borges porque es fácil copiarle y que te quede un chuchurrudo. No, pues... Porque, claro, romper historias es muy fácil. O sea, lo que hace Borges muy bien es que si Borges quisiera te contaría la historia. Entonces, y eso se ve en la propia historia. ¿Sabes? Cuando él quiere estás en la historia y cuando no quiere no estás. Vale. Entonces, o sea, no lo sé, no se... no se habría de decir. Pero bueno, a ver, Borges también es un autor desagradable en muchos sentidos, en otros sentidos también. Y bueno, merece la pena darle una vuelta porque es que son textos además muy cortos. Entonces, bueno, pues dedicarle un rato me parece que es casi como medio... No digo obligatorio, pero es que es una manera de escribir muy peculiar. Es para que salga la mudanza. Pero cuando tú llegues aquí ya se te va a ver. Mira, tú quédate grabando y yo hago todo. Como siempre. Qué tío. Vale, vamos con una de las lecturas que han marcado mi verano de 2024. Y ha sido Solenoide, de Mircea Cartadescu. Pedazo de libro. Este sí que me superas, ¿eh? Este superó. A ver, ¿cuántas páginas? Hay unas cuantas ficciones aquí, ¿no? 800 páginas. Ah, bueno, pues a lo mejor es la... En la edición de Impedimenta. Yo estoy todo el rato midiéndomela con Víctor, formal. Un tocho como, como acabamos de decir, de 800 páginas publicado por Impedimenta. ¿Sabes que nos preguntaron en los comentarios del canal qué significa la palabra tocho? Debe ser que en Latinoamérica no se conoce muy bien esta palabra, pero qué curioso, ¿no? Tocho, nosotros hablamos de tocho como esos, esos, los librotes gordos que tienen buen lomo. De cuatro, de cuatro... Este es un buen tocho. Cómo sé, cómo sé, cómo dices... Tu persona que has preguntado lo del tocho, ¿cómo dices tocho? ¿Qué palabra usas para decir libro gordo? Nos lo recomendó Laura, de la librería Girasol, en ese vídeo que os comentábamos antes de... Ayer. Ayer, sí. Bueno, hicimos un vídeo en la feria del libro, pediéndoles recomendaciones a los libreros, y este, os dejamos por aquí, este es uno de los libros que nos recomendó Laura, de la librería Girasol. Y que nos recomendó tanto que dije, venga, vamos a leerlo. Es un... Pero para que tú te leas un... ¿O es que has cambiado con lo de los tochos? No, 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 es que era verano. Y dije, venga, toca leer tochos. Sí, porque he leído el de Espíaz Gelman. Estás cambiando, ¿eh? Ja, puede ser. Bueno, como sabéis, Emilia y yo en Comité de la Sopa Kafka somos muy fans de Mircea Cartarescu. Hemos leído y reseñado en vídeo el ruletista. No, hemos hablado de ellos en el resumen de lectura, el libro de cuentos en el que aparece el ruletista. Nostalgia. Eso, nostalgia. Pero no hemos hablado, no hemos hecho un vídeo. Ah, de Lulú, hemos hecho un vídeo, ¿no? Vale. Bueno, el ruletista es un pedazo de cuento que ha publicado Imperimenta de manera individual y que merece mucho la pena. Habla de un hombre que se juega la vida todos los días a la ruleta rusa para que otros apuesten y se diviertan. Lulú, por contaros también de qué iba y recordaros ese vídeo que hicimos que nos encantó, ¿verdad? Sí. Habla de un muchacho tímido, ahí reconcentrado, que acude a un campamento y se ve atraído, se enamora de uno de sus compañeros. Una noche de fogata ahí en el campamento. Este compañero del que se ve atraído viene disfrazado de mujer y eso, claro, le trastoca, es un jovencito. Bueno, nos gustó mucho también. Yo he leído también algunas otras cosas de Mircea Cartarescu, pero voy a Solenoide porque es otra cosa. O sea, Solenoide es una novela total de Cartarescu. Ese texto en el que el autor se da entero vuelca todos sus miedos, todos sus temas obsesivos. No quiero contar mucho de la novela porque, más allá de que me ha encantado, porque yo creo que se merece que le hagamos un vídeo individual a Solenoide. Mircea también lo quería leer, no sé si te dará tiempo. Bueno, sí, pero no me voy a dar tiempo. Pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Veremos cómo lo hacemos, porque hay que hacer una primera página o algo, porque se lo merece sin ninguna duda. No quiero hablar tampoco mucho de él porque en el tiempo que nos da este resumen de lecturas, pues no haríamos justicia al libro, ni podríamos decir todas las cosas magníficas que tiene Solenoide. Y estaría bien que sacáramos ese vídeo. No va mucho a tardar, porque sabéis que Cartarescu saca estos días en las librerías una nueva novela, Teodoros, que tiene pinta de ser parecida, por lo menos en volumen y en esa cosa como de novela total a la que estamos hablando, a Solenoide. Yo también la quiero leer. Y bueno, se va a hablar mucho de Mircea Cartarescu estos meses y quizá merece la pena que apoyemos esa conversación con Solenoide. Pero eso no lo cuentes, hombre. ¿Por qué? Hombre, porque estamos desvelando nuestros secretos. Solo deciros, por daros cuatro cositas y que os apetezca ver luego el vídeo que hagamos entero, Solenoide me ha gustado mucho por el contenido. Tiene mucha ternura. Habla de un trasunto del autor. Podría ser trasunto de él o no, desde luego. Esto sí que es autoficción, porque no sabemos hasta qué punto esto es verdad o es mentira. El protagonista de Solenoide es un escritor frustrado que un día presenta un libro de poemas a la tertulia donde están ahí la gente a la que él tanto admira y se ríen de él. Y a partir de ahí ya nunca escribe nada más. Solenoide habla de la infancia de este personaje con sus padres en su barrio, pero también va articulando esta infancia con la vida adulta de este escritor frustrado que da clases en un instituto de Bucarest y va juntando una cosa con la otra. Hay una historia de amor, hay cosas fabulosas que ocurren. Bueno, es que es un libro con tantos libros dentro que de verdad prefiero no contaros mucho más para cuando hagamos el vídeo. Que no se eche para atrás las 800 páginas que tiene Solenoide, que no se eche para atrás todo eso que se dice Solenoide, toda esa cosa de quizá la dificultad que tiene, formal, si queréis, que no se eche para atrás nada, porque es un libro que se goza un montón, que se lee con mucho gusto, porque tiene mucha ternura, tiene mucha literatura y tiene mucho cartaresco dentro. Me ha encantado. Grabar en exteriores. Mira, podemos ir así, coge de ahí. Así, es más bonito. ¿Ves cómo puedes hacerlo tú solo? No puedo, porque tienes que coger de ahí. Bueno, pues seguimos con libros clásicos. Venga, adivinad. Este verano Emilia se ha dado un paseazo que madre mía. Bueno, tampoco... Tenías hambre de clásicos. Venga, Orlando, de Virginia Woolf. Vamos a decir Woolf. Yo no voy a decir Woolf. Es que te has leído unos libros, tela, ¿no? Bueno, pero es que tenía ganas, porque estaba un poco cansada de leer contemporánea. Lo mismo que he dicho con ficciones de Borges. Lo que os voy a contar, lo que os contamos en estos vídeos, es nuestra experiencia lectora. Bueno, antes de contaros qué me ha parecido el libro, quiero contaros algo que es que me enfadó mucho cuando fui a comprar el libro. Que es que fui a comprarlo en Madrid este verano, fui a varias librerías y no tenían una edición del Orlando de Virginia Woolf, voy a decir Woolf en todo el vídeo, del Orlando de Virginia Woolf que no fuera ilustrada. O sea, ¿cómo puede ser? Pues porque hace mucho que no se ha editado el libro, seguro. ¿Cómo puede ser? O sea, no, pero es que a mí me resulta bastante cabreante. O sea, que a librerías gordas, ir a librerías gordas y que no tengan el libro... Pues dicen mucho de esas librerías. Pues sí, porque además, claro, ¿por qué no quiero yo una edición ilustrada? Porque es más cara. No es porque me molesten los dibujitos, que bueno, puede ser, pero... Entonces, ¿cómo puede ser? Hombre, aunque tengan la edición ilustrada, que es preciosa, pero que tengan también una edición bien traducida de Virginia Woolf, ¿no? Parece, me comentaron en alguna librería que Austral va a sacar una nueva edición del Orlando de Virginia Woolf ahora en unos meses y que ese puede ser el motivo de que no se haya reeditado en las otras editoriales. Bueno, yo esto ni idea. Al final, encontré el libro en la librería Enclave, que bueno, es una librería muy top, al lado de si conocéis Madrid o si vivís por Madrid, en la calle Relatores, cerca de Tirso de Molina. Además, en esa maravillosa librería tenían dos ediciones del Orlando de Virginia Woolf con dos traducciones diferentes, ¿no? Porque este es otro tema, vale, voy a leer el Orlando de Woolf, ahora, ¿en qué traducción lo leo? Esto, en algún momento tenemos que hacer vídeo. Sí. Yo iba con la idea de no leer la traducción de Borges, porque es que en concreto, es esta de aquí, bueno, esta es la editada por Edasa, que utiliza la traducción de Borges. No quería leer la traducción de Borges porque sé o he leído que Borges era un poco imaginativo a la hora de traducir y quería leer un texto, bueno, en esta inocencia que uno tiene siempre de, quiero leer lo más cercano a lo que escribió Virginia Woolf. Entonces, estuve allí en la librería, me dijeron, pues compara, échale un vistazo y mira a ver cuál te gusta más, ¿no? Entonces, yo no leo en inglés, desgraciadamente, así que no tengo acceso al texto original, pero sí que estuve comparando algunas partes de la traducción de Borges con la traducción de Alianza de María Luisa Balseiro. Yo iba a por la de Alianza, ¿eh?, porque no quería leer la traducción de Borges. Pero bueno, yo leí el comienzo, o sea, yo comparé el comienzo y algunas otras partes y yo no sé si es que justo venía de leer a Borges, pero bueno, o sea, la sonoridad y el ritmo y esa precisión en el lenguaje y esa belleza, a mí la traducción de Borges me cautivó totalmente. Claro, que eso no significa que la traducción sea peor. No, no, o sea, yo no voy a decir eso porque además no tengo ni idea, simplemente que... Igual está más pegada a Woolf, ¿no? Claro, yo no sé. No sabemos, es que es un temazo, tenemos que hablar un día de esto porque es que es un temazo. El caso es que con los dos libros en la mano, pues me intereso más la de Borges. Vale. ¿Tienes mocos? Sí. ¿Te busco algo? A mí me ha flipado el Orlando de Woolf, me ha gustado mucho. Es un libro similar al libro de ficciones de Borges y de alguna manera también similar al que comentaba en la primera parte de este vídeo de Conversaciones en la Catedral porque, bueno, es más parecido a ficciones de Borges porque técnicamente es bestial, ¿no? Es que uno lo lee y dice, pero ¿cómo puedes hacer todas estas cosas? ¿Cómo puedes darte esta libertad? ¿Cómo puedes romper todo lo que te apetece romper? ¿Cómo puedes utilizar este narrador que se mete tanto, que es irónico con la propia historia, cuando quieres, cuando no quieres? Entonces, bueno, es que es un muy top, es un muy buen libro. O sea, bueno, es que también estoy diciendo unas cosas tipo, me imagino a Borges. Vale, pues sí. O sea, pero es que se disfruta un montón. Es que es verdad, o sea, yo no sé a mí, pero que yo me voy a hacer cuando... A ver, yo cuando hay como dos facetas de uno. Una cosa es que cuando lee, una cosa es saber lo que el libro representa en la historia de la literatura y otra cosa es la experiencia de leerlo y a veces no tiene nada que ver. Pero es que este libro te lo gozas, o por lo menos yo me lo he gozado, igual que los otros que he comentado. Sí, pero te lo gozas también por el contenido que ahora nos contarás, ¿no? Sí, claro. Bueno, el narrador que utiliza Wolf es una marcianada y es una locura. Es un narrador que simula ser un biógrafo de Orlando, hasta ahí, bueno, vale. Lo hace explícito muchas veces, entra y sale de la historia cuando quiere. Con el tiempo también salta para adelante, salta para atrás cuando te apetece. En la novela ocurren bastantes cosas, es una novela en la que pasan todo el rato cosas, pero esas cosas que suceden no están ordenadas en una trama. Y de esa manera, hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Está como... no es que la causalidad esté rota, pero las cosas suceden muchas veces sin que haya algo que las motive. Y muchas veces esa ausencia de disparador se la echa a las espaldas el propio biógrafo. Bueno, es que yo no sé qué estaba pensando Orlando en este momento. Y otras veces es que le da igual. Es como Orlando estaba mirando por la ventana y... De re... ¡Pam! Entonces, eso... ¿Quién es Orlando? Orlando... ¡Ay, perdón! Vale, ya voy a decir de qué va el libro. ¿De qué va Orlando? Orlando es la historia de un aristócrata, o comienza siendo la historia de un aristócrata que ama la literatura, en el siglo XVI, en Gran Bretaña, y desea escribir. Entonces, conocemos a Orlando desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Es como una especie de ser que... Bueno, es que no... O sea, ni siquiera, que es lo interesante, ni siquiera entra en... En que no, es que no hay ninguna necesidad de comentar que este tipo se extiende en el tiempo de esta manera. Que han vivido 400 años sin problema. Exacto. Durante el texto, que el protagonista, Orlando, cambia de género. Empieza siendo un hombre, después es una mujer, después a ratos no se sabe muy bien. Y es un poco como la extensión en el tiempo, ¿no? No se explica mucho más, ¿no? Sí que se explica. O sea, Wolf lo hace de tal manera que te queda muy claro si es hombre, es mujer, no sabes o no sabes. Y luego, es que ella es muy buena porque es como que no hay... Te dice algo así como, tampoco pienses mucho sobre esto y es porque no nos interesa en realidad. Y está muy bien hecho. Está muy bien hecho ese juego con la identidad y con el género y con el deseo, ¿no? ¡Ay! Entonces, Orlando, que es este personaje con estas características, pues, ¿qué hace? Pues, se enamora locamente, abandona la corte, se une un grupo de gitanos, luego vuelve a su hogar y acaba recorriendo en automóvil las calles de Londres. Es que tampoco, lo que os digo, no hay una historia debajo, no hay una trama debajo. Pues, simplemente, van sucediendo cosas y muchas veces los disparadores de esas cosas no están, no se mencionan, no existen, ¿no? Y ese juego que despliega Wolf, de alguna manera te está diciendo, pues, un poco lo mismo que te está diciendo Borges, ¿no? Es como, venga, vamos a jugar a que te cuento la historia de Orlando y vamos a jugar a que yo soy el biógrafo de Orlando. Y tiene el texto todo el rato como un tono irónico, como si ese narrador, bueno, yo diría ese autor, se está como burlando un poco de ese tipo de historias y las está, pues, rompiendo continuamente, ¿no? Es un libro que a mí me ha gustado mucho, me hace mucho la pena leer. La traducción de Borges no la puedo comparar con otra cosa, pero a mí me ha encantado leerla así. Es verdad que es un libro, pues, en la línea de ficciones, en la línea de conversaciones en la catedral, que a lo mejor es un libro que no es para leer cuando uno está cansado y viene de trabajar, o cansada y viene de trabajar. También es un libro un poco frustrante porque te frustra el desarrollo de la historia, ¿no? Esa ausencia de causalidad te hace como, no es tanto como Borges, pero entiendo que a Borges le gustara el Orlando. Bueno, esto me lo he inventado. Digo yo que le gustaría. ¿Cómo es el trabajo? Claro. Y, bueno, por supuesto, no vamos a dejar de hablar del pequeño detalle de que Orlando es un personaje que no tiene género o que empieza teniendo un género masculino, un género femenino. Es un personaje súper abierto en su deseo, le gustan los hombres, le gustan las mujeres. Luego es que ni se menciona. Le gusta un personaje que al rato es un hombre, al rato es una mujer, luego cambia. Buah, es un juego... Un moderno eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es un juego... Y para mí lo mejor de este libro es eso que hemos mencionado en otros vídeos. Os dejamos por aquí el vídeo en el que más lo mencionamos, que es ese concepto del caballo de Troya en la literatura de Monique Wittig, que desarrolla en el pensamiento heterosexual. O sea, sí hay un libro que es un caballo de Troya para el... no sé, para el pensamiento transfeminista, diría. Es que no sé, pero es curioso hablar de eso en el... o sea, seguramente es en el contexto en el que está escrito este libro, pero es eso. O sea, tú te coges el Orlando de Virginia Woolf y lo que es, es un clásico de la literatura. Y después resulta que es un texto tremendamente político y tremendamente feminista, ¿no? Que está cuestionando el concepto de mujer, que está cuestionando nuestra clasificación entre hombres y mujeres, nos está cuestionando nuestro deseo, nos está cuestionando todo eso. O sea, es un personaje... pero es que es curioso porque el discurso político es súper explícito. Pero no creo que te... bueno, a lo mejor sí, pero no creo que encuentres este libro en las secciones LGTBIQA+, de una librería o de una biblioteca, ¿no? Que, bueno, un poco lo que comenta Viti, que no lo he explicitado en ese texto, ¿no? Es que, entre comillas, no deberíamos permitir que una literatura... que la literatura con un discurso político marginal, como quizás ahora no, pero que quizás puede ser el discurso LGTBI o el discurso feminista, sea colocado como en una sección de libro escrito por mujeres o libro escrito por gente o de temática LGTBIQA+, porque eso lo que hace es marginar el texto y colocarlo fuera de lo que es el canon de la literatura. Entonces, el libro tiene que conseguir entrar en ese canon y después, desde ese canon, ya operar como un caballo de Troya, una vez que lo está escogiendo porque es ese clásico de la literatura, ¡pum! Lo ideal sería que hubiera debajo un discurso político que, bueno, que quizás te haga cuestionarte alguna cosa. Y es que el Orlando es eso. Bueno, os he contado todo esto. Yo creo que tal. A mí se me ha hecho un poco pesado en algún momento, ¿eh? Pero bueno, tampoco horriblemente. Es que estos libros a veces tienen siempre como un momento de... ¿Tampoco hace falta igual leerlo entero? No, bueno, yo este sí lo leería antes. Este sí, fíjate. Sí, porque es que los juegos... Una de las cosas que pasa es que el juego con el género entra relativamente tarde en el texto. Y es verdad, como que el texto va de una cosa y luego en el cambio del género, el texto va como de otra cosa. Y a mí, aunque obviamente me interesa muchísimo eso, me costó un poco el cambio. Y es que además, el final, con el personaje ese que has visto en la corte, Isabelina, yendo en automóvil por Londres y diciendo menuda mierda de sociedad es esta con coches de un lado para otro, está muy guay. Está muy guay. Así que bueno, yo este me lo leería entero. Y es que vemos así más bonito porque parece que vamos de un sitio al otro. Y así... Emilia se ha puesto los zapatos porque no puedo andar sin zapatos. No, porque como te piches... Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Siento muchísimo no tener aquí el libro, pero bueno, lo he leído en la biblioteca y no he podido recuperarlo para este vídeo. Déjame que diga algo que para mí es importante. El desconocimiento, al menos en España, porque no sé en otros lugares, de la obra de la dramaturga y de la narradora o escritora Elena Garro, mexicana, para mí representa una de las injusticias literarias del siglo XX como tantas otras que ha habido. ¿Cómo puede ser que no hayamos leído a Elena Garro, por lo menos en España? Una autora de primerísimo nivel y que invisibilizamos únicamente por el hecho de ser mujer, nada más que por eso. Elena Garro, para el que no lo sepa, para la que no lo sepa, según muchos inauguró lo que hemos llamado el realismo mágico junto con Rulfo. Fue una precursora en México del teatro de vanguardia, se significó en la lucha feminista y apoyó la causa republicana con un viaje a Valencia que hizo con Paz al principio, en el año 37, de la Guerra Civil Española. Pero claro, se casó con Octavio Paz, que como sabéis es poeta, diplomático, premio Nobel de Literatura. Y a partir de ahí, por eso que os digo, pues se convirtió en la esposa de Octavio Paz. Además, la historia de ambos escritores tuvo sus, vamos a llamar claroscuros, una historia llena de celos, llena de violencias. Es que he leído, he llegado a leer, te lo vas a flipar si no lo sabes esto, que Paz, esto lo dice la biógrafa de ella, de Garro, Patricia Rosas Lopateri, que Paz llegó a prohibir a Elena Garro escribir poesía, porque eso decía que era como su terreno, era como, en esto no te metas, que esto lo hago yo, pero la poesía, o sea, no puedes escribir poesía, porque eso lo hago yo, fascinante. En fin, si esto es verdad, pues me imagino todo lo demás que pasaría en esa pareja de escritorios. ¿Por qué no hemos leído a Elena Garro y hemos leído a Rulfo, a García Márquez, a tantos otros? Bueno, pues no lo sé, pero ojalá eso lo arreglemos en algún día, porque desde luego en el agarro se lo merece, y su literatura también. Los recuerdos del porvenir narra las disputas entre terratenientes y militares o revolucionarios de un pequeño pueblo de México, cuenta todo ese poder de las buenas familias de ese pueblo, cuenta el desprecio de los militares por la vida, por las gentes de su lugar, y todo eso en medio de una trama al más puro estilo del realismo mágico, y de un pueblo, de unos personajes del pueblo, que se esconden en sus casas de adobe a la espera de que toda esa violencia pase, pero que está muy bien contado, cómo va salpicando toda esa sociedad del pueblito, las clases altas, las clases bajas, y todo eso que sucede ahí, de verdad que a mí como dukama me ha interesado mucho. Los recuerdos del porvenir está emparentado con Pedro Páramo y con los cuentos del Rulfo, por esa denuncia del caciquismo, y también por la descripción despiadada que hace del mundo rural. Como os digo, me ha encantado la novela. Desde el punto de vista de la trama, no es perfecta, tiene la trama algún punto de desfallecimiento, pero Elena Garro, de verdad, que sabe ir combinando con las tramas sociales, esa crítica social, rural, con las tramas más particulares. Hay una historia de amor preciosa entre el capitán de ese destacamento militar y una de las mujeres que están allí en el hotel divirtiendo a los militares. Es una novela muy feminista también, no lo he dicho. Para acabar contándonos una historia de una tragedia terrible, en la que cabe el amor, cabe la sororidad, cabe el apoyo mutuo, tiene escenas preciosas de cómo se ayudan los personajes de este pueblo, los vecinos, precioso. La novela tiene frases para imprimirlas y pincharlas en el corcho. Os voy a leer una sola para que veáis. Dice, Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Qué bonito, ¿no? Qué bello. He oído que los demás recuerden de mí. Me pareció cuando la leí, eso de... Precioso. Emilia no la ha entendido del todo, pero en algún momento... No, es que no estoy muy de acuerdo, pero es bonita. Es buena, ¿no? Una magnífica novela, no os digo más, una magnífica escritora, Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Si tenéis ocasión de leerla, os va a encantar. Y quizá entre todos consigamos poner a Elena Garro en el lugar que se merece como escritora grandísima que es. Y que quizá en México esté puesta en su lugar. Desde luego en España, os digo que no. Yo no la había leído. Tiene un nivel de energía que empieza aquí arriba y va así. Y el de Víctor va así. Entonces hay un momento en que nos encontramos que es muy bueno, pero llega un momento ya en que Emilia se queda por ahí abajo y Víctor lo da todo porque... O sea, dices tú que ahora estás haciéndolo tú mejor que yo. La última novela que voy a comentar yo es Lo que hay de Sara Torres. No la tengo en físico, pero he traído otra novela de Sara Torres. Porque me apetece. No, pues para que la veáis. Tiene dos novelas publicadas, pues esta es La Seducción. ¿Esta es la primera novela? No, esta es la segunda. Lo que hay es la primera. Y esta está firmada. Me la firmó. Toma. Pero no entiendo lo que pone. ¿Qué pone? Para Emilia, gracias por la sonrisa. Ah, por la sonrisa. Y aquí, Sara, ¿y esto qué? ¿Qué pone ahí? Esa es la firma, que es preciosa. 2024. Ya, eso sí lo entiendo. Qué bonita, ¿no? Hostia. Es que no la había entendido. No sabía lo que ponía. Que no te descentre esto ahora mismo, ¿eh? Por lo que sea. Si encima que tienes poca energía, encima te pones a pesar en lo que te ha contado Sara, bueno, vamos a ver lo que podamos. Bueno. Vamos a ver. Nos limpiamos las gafas. Nos quitamos... Que me estás desconcentrada. Sí, pero ya estás desconcentrada. Ya vienes tú desconcentrada. Bueno. ¿Cuándo te firmó esto? Fui a la presentación de la seducción. ¡Uh! Es que... ¿Presenta bien Sara Torres? Es buena presentadora. Sí, es buena en todo. Bueno, tenemos que decir que en el mundo bollero, Sara Torres es Dios. O sea, es así. Es que es así. Es así. Así es abracca una reseña. No hay bollera en España. No hay bollera en España que al leer las novelas de Sara Torres no le gusten al menos un poco. Al menos es mi sensación. Es como que en cierto sector está muy valorada y bastante como reconocida. Cierto sector. Lo digo un poco para poneros en contexto. En el contexto bollero, Sara Torres lo está petando. O sea, que a lo mejor a vosotros decís ¿Sara Torres quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sara Torres cómo? ¿Quién qué? ¿Quién es? ¿Dal? Pero si estuvierais en el mundillo un poco más sáfico, seguro que conocíais a Sara Torres. ¿Lo que hay? Sara Torres. Lo que hay no. Sara Torres. Es una escritora española de Asturias, poeta, que en 2022 publicó su primera novela, Lo que hay, y yo os he enseñado la segunda novela que acaba de publicar, o bueno, que ha publicado este año creo, y que es La seducción. Las dos publicadas en Penguin Random House. No está mal, ¿no? No está mal, no está mal. A mí, Lo que hay es una novela que me ha gustado y que he disfrutado. ¿De qué va lo que hay? Habla de una mujer, alter ego de la autora, que justo cuando su madre muere, después de una enfermedad larga y complicada, ella está con un amante a la que acaba de conocer o que ha conocido recientemente y de la que se enamora, vamos, de... enterita, ¿no? Además del amante, la protagonista, además de esta amante, esta mujer que acaba de conocer, la protagonista tiene una relación con otra mujer, que es su pareja desde hace bastantes años. Entonces ese es el escenario un poco en el que se desarrolla lo que hay. A mí de Sara Torres, ¿qué me gusta? A mí de lo que hay, ¿qué me gusta? A mí que me gusta de lo que hay. Me gusta la manera de narrar el erotismo. Creo que Lo que hay es una novela que habla desde el deseo y que de alguna manera defiende y sostiene bastante el deseo sáfico. Es un texto bastante digresivo en el que los enganches temporales y los enganches de temas están muy bien hechos. A mí me gusta mucho como lo hace Sara Torres por ahí. Me gusta por la manera de narrar el erotismo, me gusta por poner en el centro ese deseo sáfico y me gusta por técnicamente el texto, el discurso, el texto discursivo creo que está muy bien hecho. Aunque es verdad que a veces hay algunas digresiones que me parecen un poco cabezonas, como que me parece que la voz tal, pero bueno. Se escribe y en vamos. Sí, me gusta mucho como lo hace. Creo que también el cuerpo, tú hablabas antes de la carnalidad, creo que el cuerpo es algo también bastante central en el texto. Es como que es un deseo muy corporal, no es un deseo que está metido muy en la cabeza, sino que es un deseo de cuerpo y creo que poner el centro en el cuerpo, en el deseo sáfico, también es algo que no es lo más habitual. Y a mí me gusta como lo hace. Me comentaba una amiga que una de las cosas que le gustaba de la novela y yo la comparto también, es que, digamos, que abre posibilidades, abre posibilidades, digamos que te puedes pensar de otra manera, sobre todo en el espacio de las relaciones sexoafectivas, en el espacio de las relaciones abiertas, en las maneras de amar, en las dificultades que esas maneras de amar conllevan. Creo que eso también está en el texto. Pues eso es muy interesante. Vale, a mí hay algo que sí que me hace ruido en la novela de Sara Torres, que es sobre todo la cuestión de clase. Como que esos personajes pertenecen a una clase que en resumen no es la mía y están, yo qué sé, se relajan, para relajarse se van a un hotel y no hay un cuestionamiento de qué supone ir a un hotel. Entonces eso sí que hace ruido durante la lectura, a mí me ha hecho ruido, porque igual que está muy presente el deseo, está muy presente el cuerpo, los áficos, también esto está bastante presente. Pero creo que hay algo que lo salva en la novela, que es que no es, o sea, la narradora es totalmente consciente de esa posición que ocupa. Entonces, claro, de hecho, de vez en cuando hace comentarios que le hace su pareja sobre esa posición, entonces el hecho de que no sea algo ingenuo, sino que sea consciente de qué posición ocupa, pues cambia totalmente el texto, ¿no? Aún así, pues es una cosa que a veces dices, joder, qué bien, ¿no? Qué bien. En el hotel. A mí, lo que hay de Sara Torres es una novela que me ha gustado mucho. O sea, yo voy a seguir leyendo, de hecho, tengo el de la seducción y lo tengo firmada por ella. Me gusta muchísimo también cómo hace discurso Sara Torres y cómo ese discurso está presente en el texto, ¿no? Todo el discurso que tiene sobre el deseo a mí me encanta. Me encanta escucharla hablar porque de verdad es una persona que... Tiene discurso, sí. Que tiene discurso detrás. Y tengo mucha curiosidad y tengo ganas de leer su poesía también. Yo creo que Sara Torres no es una autora solo para las bolleras en absoluto. O sea, yo creo que es alguien... Vamos, que... Le das a la torre si no la habéis leído. Yo creo que merece la pena. A ver, aquí abajo. Espera, a ver. A ver, aquí. No, no. Vamos a tener bastante sombra. Es que como estamos entre los árboles siempre estamos en sol y sombra. Siempre. Pero... Pero yo lo veo bien aquí, ¿eh? Último libro de este vídeo separan dos partes con los resúmenes de lecturas del verano. Un libro de relatos. He leído algunos libros de relatos, algunos buenos, otros menos buenos y este de Chris Offood, Kentucky Seco, con traducción de Javier Lucini, me ha gustado mucho. Lo primero, antes de empezar a hablar del libro, he dicho la traducción de Javier Lucini porque es un libro que está muy bien por el lado del lenguaje y eso, desde luego, tiene mucha culpa el traductor. Así que, como le das el mismo que Emilian he podido leer el original, Javier Lucini, enhorabuena por el trabajo en Kentucky Seco y en estos relatos. Este libro, creo, digo creo porque igual me equivoco, mi memoria a veces me falla, lo cogí de la biblioteca también y lo cogí sin que nadie me hiciera ninguna referencia, simplemente vi este libro de Sahalín y dije, ah, pues tiene buena pinta, está mola, pero leí por detrás y dije, unos buenos relatos, no muy largos, diez relatos, digo, venga, vamos a por ellos, ¿no? Y ha sido un descubrimiento de esas cosas que, cuando alguien te aconseja un libro y luego es bueno, pues hombre, te alegras mucho, le agradeces mucho a la persona que te lo ha aconsejado, lo bien que le ha gustado, si es posible se lo dices, pero cuando eres tú el que vas por ahí picando y encuentras un buen libro, después de leerte alguno malo, pues dices, qué maravilla, ¿no? Esa cosa de ir descubriendo y las bibliotecas, otra vez lo decimos, tiene mucha culpa, por lo menos para mí, de esos descubrimientos que de vez en cuando hago en la mesa de novedades o en las repisas, donde estás buscando un autor por la W y de repente te aparece otro por la W al lado y dices, ¿y este quién es? Y te lo lees y te gusta y es una maravilla. Kentucky Seco fue el primer libro de Chris Offood, un escritor norteamericano. Son 10 relatos, no muy largos, como de 10-15 folios, no muy largos, ambientados en una comunidad rural de la cordillera de los Apalaches, en el este del estado de Kentucky, en Estados Unidos. ¿Sabes que me ha empollado el mapa de Estados Unidos entero? Yo le digo, Kentucky, y no me voy a Kentucky Fried Chicken. Hombre, podías haber elegido otro país. Los relatos de Kentucky Seco me han atraído mucho porque me cuentan una realidad muy distinta de la mía, un mundo violento, un mundo primario, un mundo fabuloso, un mundo machista y también áspero, un mundo donde la vida vale bastante poco y donde los personajes hacen lo posible por sobrevivir cada cual a su manera y cada cual con sus herramientas como hacemos todos en cualquier lado. Desde el punto de vista formal me interesan mucho de los relatos de Chris Offood los diálogos, hacen muy bien esos silencios en los diálogos tan significativos, tan potentes, valen más por lo que no dicen los personajes que por lo que dicen, casi. Unas tramas bastante entretenidas que sirven para llevarnos a los lectores de la mano, que sirven para que tengamos los lectores la sensación de que pasan cosas, de que hay movimiento y para poco más sirven esas tramas salvo en algún cuento muy en particular. Me estoy acordando, por ejemplo, del segundo relato de Kentucky Seco que se llama La ascensión de la casa en la que os cuento muy así resumido lo que ocurre. Hay unos operarios que quieren subir una casa prefabricada encima de un camión, quieren subirlo a lo alto de una colina y llueve, llueve muchísimo, está todo cayendo bien de agua. El camión que está subiendo a esa casa prefabricada de repente se hunde hasta los ejes en ese barro. Traen un bulldozer, el único que hay en el pueblo para tratar de rescatar ese camión y sacarlo del barro. Están los vecinos del pueblo ahí sentados debajo de la lluvia viendo lo que está pasando, deseando que la casa prefabricada y el bulldozer y el camión se vayan todos colina abajo y acaben en el río. Y claro, uno va leyendo este relato que le interesa mucho por lo que está pasando, que quiere saber si de verdad conseguirán afinar con el bulldozer sacar ese camión del barro y llevarlo hasta arriba, que está muy entretenido con lo que pasa y que cuando acaba el relato se dan cuenta de que lo que pasa solo es una excusa para contar algo mucho más hondo, mucho más interesante, un imaginario diferente, una manera tierna y a la vez violenta de vivir y de relacionarse con los otros y está muy bien. Es como que esas historias te van llevando pero luego no hacen eso más que llevarte porque lo que se está contando es otra cosa y creo que eso lo hace muy bien Chris O'Food. Me ha encantado. Si tenéis oportunidad de leer a Chris O'Food yo desde luego voy a seguir leyéndolo. Tiene algunas novelas que están muy bien y que están publicadas también por Shah Jalín. Echadles un vistazo porque yo desde luego lo voy a hacer. Pues estas son un poco las lecturas que os queríamos contar. Hay más cosas pero bueno con eso contadnos si os habéis leído esos textos que os parecen si queréis os leemos los comentarios siempre intentamos responder a veces no podemos responder. Contadnos también si queréis algunas lecturas buenas que hayáis tenido este verano porque os prometo que yo al menos las leo quiero decir me las guardo y luego las busco en la biblioteca o lo busco en la librería y digo voy a echar un vistazo a esto nos ayudan mucho vuestros descubrimientos también para seguir leyendo libros buenos. Y nos vamos a comer por favor. Sí, que estamos muertos. Emilia está ya con la energía lo has hecho bien al final. Bueno, por lo que sea me he despertado. Chao. Oye, huele como a caca aquí. Pues que sale una caca ahí. Joder. Caca.